y encima que los que nos hackearon los canales fueron movidas de criptos pues tío ese tema iba a hablarlo también contigo es verdad hace poco te han o sea bueno a mí es que lo mío ya pues yo que sé ya pasó ya es canal nuevo vía nueva pero a ti tan deja que al canal la semana pasada sí sí la semana pasada tío me lo hackearon y nada estaba en la cama y recibió un par de mensajes uno de piezas y uno de truman diciéndome en el canal de youtube y yo como me metí en el canal y no había vídeos salía el nombre de una cripto que no me acuerdo cómo se llamaba cd no sé qué y la imagen era como de esto de criptos y por lo visto que han hecho el directo y yo claro yo todo asustado hice un directo hice una llamada súper rápida con pedro y así el que como ellos están en un son los los ceos de urbana al final y y se han hackeado el canal también lo recuperaron les dije tal me dijeron lo que había que hacer pero mientras tanto por otra parte estaba zurdo con otro con otro chaval que era un tenía un máster en ciberseguridad es un seguidor y que sobre todo de piezas es de la comunidad de piezas que es un máquina el chaval y lo arreglaron solucionaron la movida que pasa que tuvimos que hablar rápido a youtube para que no nos pasara lo que te pasó a ti que al final eso nos sirvió como experiencia y hablamos le enviamos nos dieron como un par de contactos pedro nos dio un par de contactos de gente que estaba en youtube en plan en una posición bastante privilegiada y les enviamos el correo conforme explicándole lo que nos haya pasado y esa gente pues al final lo que lo que hicieron fue decirnos que sí que habían abierto un parte y que se iban a acercionar de que habíamos hackeados y ya está nada más pero por lo menos claro yo creo que el problema que tuviste tú fue que no que no lo dijiste al momento claro es que es que yo para recuperar el canal o sea yo lo que pensaba era rollo vale le habla el soporte youtube como para recuperar el canal si eso parece que pueden ayudar si le pueden tal pero en el momento pero yo justo lo primero que probé fue decir vale voy a ver si puedo conseguir acceder con mi número de teléfono si no lo han cambiado y lo habían cambiado entonces no o sea ya estaba puesto habían cambiado la contraseña y habían cambiado el teléfono de móvil asociado habían puesto uno de rusia o algo así y yo lo que hice fue que mire la como la última opción a ver si se habían acordado que es el correo electrónico de recuperación esto que te pone cuando te creas un tal que igual pones tu anterior correo sabes pues yo tenía puesto mi anterior el correo y eso no lo habían cambiado habían cambiado todo menos eso así es como lo hicimos nosotros también hostia hostia pues pues sí pues yo recupera así y lo que pasa que claro yo una vez que ya tuve el canal vi que tenía el strike pero yo pensaba que tenías que tener tres para que te borren el canal y además pensaba que a los tres meses el strike caducaba y entonces yo dije bueno qué putada man entraba man tal activé toda la seguridad posible y ya no me pasó más pero de este tema bueno primero que todo recordaros otra vez a todos los que estéis viendo esto si tenéis un canal de youtube o algo si os pasa lo que nos ha pasado a hablón y a mí muy importante que lo contactes con youtube para que os lo quiten al momento porque mi error fue que no lo comunique y me borraron el canal un año y pico después por eso y cuidado cuidado con las cosas que descargáis en el orden las cosas que metéis porque nosotros nosotros teníamos doble verificación en el correo doble verificación en el youtube y aún así nos entraron como pues hackearon el ordenador de una persona que tenía abierto tanto mi correo de youtube como el correo de youtube de piezas y mediante ese hackear su ordenador se metieron en nuestras cuentas pero vos lo tienes tienes a ver cómo fue el hackeo si fue un archivo que descargaste y si fue a mí la persona esta que te digo que fue la que tenía abierto los dos correos en su ordena me dijo que no sabe cómo le entró porque al final pues a lo mejor se descargaría algo no sé pero que ya por la mañana no le iban los mails gmail no le iba ninguna de sus cuentas él tiene su cuenta y es una persona que al final trabaja para ambos y tenía abierto tanto mi correo como el de piezas en su ordenador sabes que ahora puede pasar a cualquiera yo tengo aquí abierto mi correo tengo abierto el correo de twitch tengo abierto el correo de que tengo un correo casi para cada cosa si me meten pues a lo mejor está el correo de mi novia también abierto y se meten en su correo sabes es así no es es que yo a mí lo que me lo que me dio mucho miedo de cuando me pasó estudio fue que yo siempre había sentido muy seguro con todo este tipo de cosas porque yo pensé en plan a ver yo veía que hackeaban a alguien y yo pensaba vale a este tío igual le mandó un correo una cuenta que se llama twitter verify sabes claro y le decía quieres que edificamos tu cuenta de twitter pon tu contraseña en este enlace y no sé qué sabes y yo pensé a ver yo sé a mí esto me va a pasar pero cuando me entraron a mí de verdad que yo nunca llegué a saber que había pasado y fue por un archivo fijo ordenador porque a mí después yo intenté iniciar sesión en youtube una vez que ya había recuperado todo y google no me dejaba entrar porque ponía que había un archivo en mi ordenador malicioso que había hecho no sé qué y tal y tuve que formate el ordenador y ya pude entrar otra vez qué archivo era no lo supe nunca tío nunca lo llegué a me ponía que había algo pero no me decía lo que nunca llegué a saberlo y desde ese momento vivo rayado porque es en plan yo que sé me bajo cualquier cosa pillado un mac pero ya ya es lo suyo yo no tengo yo no tengo más que yo tengo tengo windows pero yo tengo un portátil mac pero es que es verdad que para todas las cosas útiles de tales a mí windows personalmente me mola mucho entonces no sé pero pero vamos alta puta hecha de verdad que estamos muy poco protegidos yo es de lo que me eso